No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que deja el amigo que se va Es como un pozo sin fondo que no se puede llenar Es como un pozo sin fondo que no se puede llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós